Compañeras y compañeros diputados, al público en general y a la gente que nos visita desde las redes sociales. Es un placer para mí saludarlos y poder informarles que el día de hoy, junto con la diputada Alicia Tapia, presentamos ante la consideración de este Pleno Legislativo, el dictamen que aprueba diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo, la cual se diseñó con el objeto de implementar un modelo agropecuario regenerativo como una piedra angular de la agricultura y ganadería de nuestro Estado. De ahí donde nace la importancia de esta propuesta de reforma, ya que la misma tiene como objeto la sustentabilidad de nuestras tierras, por medio de la aplicación de medidas de protección ambiental en la práctica agrícola y ganadera, la diversificación de cultivos y sistemas agroforestales, la reducción del uso de agroquímicos y la promoción de la biodiversidad. Circunstancias que logran una mayor eficiencia en el uso de nuestros recursos naturales, además de que previenen la erosión del suelo, mejoran la calidad del agua, reduce la emisión de gases de efecto invernadero y, mejor aún, prolonga la vida fértil de nuestras tierras. En este sentido, la inclusión del modelo agropecuario regenerativo en la legislación del Estado de Quintana Roo brindará una base jurídica sólida para asegurar la preservación de nuestros ecosistemas naturales y la restauración de los ciclos de los nutrientes, de energía, de suelos y de agua, logrando así ecosistemas resilientes y productivos, capaces de sostener su aprovechamiento y conservar su biodiversidad, a la vez que operan con armonía con la explotación de nuestros recursos y su conservación para nuestras futuras generaciones. Por otro lado, debe saberse que dicha iniciativa es acorde a los principios establecidos en la Carta de la Tierra, la cual debe recordarse es una lista de principios que guían las políticas públicas en el actuar de todas las autoridades cuando se trate de acciones en favor del medio ambiente. Así, lo propuesto representa un cabal cumplimiento a dichos principios internacionales, una mejora continua en la relación que tenemos con nuestro entorno y nuestro medio ambiente, con el fin de prevenir daños de imposible reparación en nuestros entornos naturales. Por último, debo cerrar con una frase que expone claramente la fragilidad de nuestros entornos naturales, medio ambiente y cambio climático, así como la responsabilidad que tenemos en procurar su cuidado y su protección. Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, la naturaleza jamás. Es cuanto, muchas gracias.